César Combina renunció al movimiento político regional Combina Junín, como consta en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones el pasado jueves 10 de octubre. El ex candidato regional César Augusto Combina fue fundador, apoderado, presidente y representante legal de la agrupación política Combina Junín. Lo primero que quiero comunicar es que no es una sorpresa, esto ya se sabía hace mucho tiempo, dentro de nosotros, claro, obviamente, no a la prensa, y creo que no era un escándalo ni era nada malo por lo siguiente, según las leyes que hablan del tema de partidos y movimientos, no puede haber alianza entre partidos y movimientos, nosotros somos un partido regional y Alianza para el Progreso es un, perdón, un partido nacional es Alianza para el Progreso y nosotros somos un movimiento, entonces no había, no podíamos haber una alianza porque no lo permite la ley. Según lo que dicen los protocolos, él no podía ser militante a la vez y a la vez representante del partido de APP, entonces tenía que renunciar, obviamente, porque tenía que ser representante que ya le hemos dicho y que hace un mes se ha comunicado a la alianza y esto obedece al protocolo. En la segunda vez que renuncia a un partido político y la cuarta vez que vestirá una camiseta diferente para una posible candidatura congresal. En el año 2006 postuló a la regiduría del Distrito de Punta Negra y en el 2010 como candidato a las elecciones provinciales con alianza del Partido Popular Cristiano PPC. En el 2014 por el Partido Fuerza Popular a la presidencia regional y en el año 2018 con el movimiento regional Caminemos Juntos por Junín. En ninguna de sus postulaciones alcanzó cargo alguno. Ante esta decisión, a través de un comunicado, César Combina señaló lo siguiente en el número 4. Se tomó la decisión de que César Combina y otros militantes del movimiento regional Combina Junín se alejen temporalmente de su militancia para integrar el Comité Regional de Alianza para el Progreso y desde allí garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la alianza, siendo esta la única forma viable de mantenerla y evitar el abuso de un partido sobre la militancia de un movimiento. Adicional a ello, se indica que existe una campaña de desinformación promovida por algunas mafias vinculadas a Perolibre y Junín Sostenible. Yo creo que acá siempre las personas tienen su punto de vista respetable, pero hay que entender lo siguiente, ¿no? Las personas toman decisiones y pueden adoptar. Cuando él salió PPC, que es un tema de Lima, ya ha querido ser un tema de participación a nivel regional, ha asumido ese compromiso y obviamente acá no tiene ni la representación PPC. Después ha asumido su mismo movimiento y ahora estamos en una alianza con nuestro movimiento para aliarse, que no es diferente a que él se retire, deje a sus bases y deje todo. Y eso no está pasando. Yo considero, y ya lo conozco hace muchos años, no es ahora nada más hacer la comina, de que solamente, y el equipo lo puede avalar, de que siempre hemos sido recíprocos con nuestro movimiento, con nuestros partidarios y siempre hemos dado opción a todos esos cuadros. En ese sentido podría decir que no existe transfugismo. Se unió a APP con el libreto de generar una unidad política contra la corrupción, algo un poco contradictorio, debido a que en este mes se presentó una nueva denuncia al líder del partido Alianza por el Progreso del Perú, César Acuña, quien afrontará una denuncia por un presunto fraudo procesal y el uso de documentos falsos para aprobar un supuesto préstamo de la Universidad César Vallejo a señor de Cipá. Todas las militancias no tenemos, estamos siendo consecuentes las autoridades, algunos quizás han tenido problemas, pero es decisión en particular. En ese sentido nosotros no tenemos nada que temer ni tenemos nada que ocultar para poder saber que la alianza nos va a llevar a algo mejor. Uno de los voceros autorizados para declarar es José Álvarez, quien descartó que existan figuras ligadas a corrupción, aunque no quiso detallar quiénes serían los candidatos para las elecciones congresales 2020 de este partido con líderes tildados de dinosaurios políticos. ¿El partido de los colegios de representantes solamente tendrá un poco porcentaje de representación? No, no. Las candidaturas que se han presentado es al 100% avaladas por el coordinador regional que es César Comía. Todos los perfiles. En ese sentido solamente es el ente nacional de filtrar, porque obviamente tiene leyes que no tiene que ver personas que tienen sentencias, personas que tienen procesos u otros problemas. En ese sentido es lo que el ente nacional califica.